Hola, ¿cómo estás mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, qué viento te alcanzó O si fue el pasado que no lo olvidabas Qué bueno porque ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrido ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame, si te vas a quedar mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida Cuéntame, dime qué no quieras mi amor Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar para toda la vida Cuéntame, si te vas a quedar mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida Cuéntame, dime qué no quieras mi amor Que te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida Cuéntame, dime qué no quieras mi amor